Mi nombre es Diego Pérez, soy un soldado de primera clase del Pelotón Delta. Nací en una pequeña ciudad en el sur de Texas, donde crecí rodeado de amor y cariño por parte de mi familia. Siempre supe que quería servir a mi país, así que cuando cumplí 18 años, me alisté en el ejército. Antes de alistarme en el ejército, tenía una vida normal como cualquier otro joven de mi edad. Iba a la escuela, jugaba deportes y pasaba tiempo con mis amigos y familiares. Pero siempre sentí que había algo más grande para mí, algo más importante que hacer con mi vida. Cuando me uní al ejército, sabía que estaba tomando una decisión importante. Sabía que estaba poniendo mi vida en riesgo por mi país y por aquellos a quienes amo. Pero nunca me arrepentí de esa decisión. Fui enviado a Irak, donde luché junto a mis hermanos y hermanas en armas. Vivimos momentos difíciles, pero siempre nos apoyamos mutuamente. Recuerdo una noche en particular, cuando estábamos atrincherados en una posición defensiva y fuimos atacados por fuerzas enemigas. Luchamos con valentía y logramos repeler el ataque, pero perdimos a varios compañeros esa noche. A medida que pasaba el tiempo, me di cuenta de que la guerra no era lo que yo había imaginado. Había momentos de heroísmo y valentía, pero también había momentos de dolor y sufrimiento. A menudo pensaba en mi familia y en cómo estarían esperándome en casa. Un día, mientras estábamos patrullando una zona peligrosa, nuestro convoy fue emboscado. Hubo una intensa explosión y todo se volvió caótico. Recuerdo haber visto a mis compañeros caer uno tras otro mientras yo trataba desesperadamente de encontrar cobertura. Fue entonces cuando vi a un niño atrapado en medio del fuego cruzado. Sin pensarlo dos veces, corrí hacia él y lo levanté en mis brazos. Mientras corría de regreso hacia la seguridad, sentí un fuerte dolor en el pecho y supe que había sido alcanzado. Caí al suelo y supe que este era el final para mí. Pero mientras yacía allí, mirando al cielo, sentí una extraña sensación de paz. Había dado mi vida para salvar a otro ser humano y eso era algo de lo que podía estar orgulloso. Mi historia puede haber terminado ese día en Irak, pero sé que mi sacrificio no fue en vano. Mi familia me recordará como un héroe y sé que hice lo correcto al dar mi vida por los demás. Aunque ya no estoy aquí físicamente, mi espíritu sigue vivo y siempre estaré con aquellos que amo. Sé que di todo lo que tenía para proteger a aquellos a quienes amo y para defender los valores en los que creo. Espero que al escucharla puedas encontrar inspiración para enfrentar tus propios desafíos y para seguir adelante incluso cuando las cosas parezcan difíciles. Gracias por escuchar mi historia.